Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo, pero no actuamos como todo. Y Dios es bueno, demasiado bueno, siempre bueno. Su espíritu y su gracia están sobre mí. Él me llenó de fuego, me ha dado un vino nuevo. Él me cambió la vida y se siente muy bien. Ahora pienso diferente y de verdad se siente muy bien. Voy nadando contra la corriente, pero se siente muy bien. Ya no soy aquel vagabundo, estoy aquí pero no soy de este mundo. No lo dudes ni un segundo que yo estoy muy bien. En la buena y en la no tan buena, ni lo alto ni lo bajo me quita la vida plena. Desde los tiempos que no había ni pa' la cena. Mi película cambió cuando Jesús entró en escena. Bendecido, no soy mi alza Marcos pero yo danzo en el río. Aunque cada día traiga un nuevo desafío. La victoria es tuya mi señor, en ti confío. Aquí estamos siempre ready, 24 horas, 7 days a week. En Joel 310 leo si me siento weak. En la fortaleza del señor estoy siempre en mi peak. Por eso es que yo aguanto más golpes que John Wick. Soy un freak. Ellos dicen un raro. Porque no perciben la gracia en la que me amparo. Hablando claro. Hablando claro. Yo fui comprado por el precio más caro. Muy bien. Ahora piensa diferente. Y de verdad se siente. Muy bien. Voy nadando contra la corriente. Pero se siente. Muy bien. Ya no soy aquel vagabundo. Estoy aquí pero no soy de este mundo. No lo duden ni un segundo que yo estoy. Muy bien. Ya no hay esclavitud. El señor mi plenitud. Su magnitud no tiene similitud. Lo que yo necesitaba en mi vida con esa actitud. Oye Gabriel. Yeah. Síguelo tú. Imagínate si Dios es bueno que le regale a William C. Sí, sí, sí. Dicen que imitamos al mundo. Y yo no sé si razonan porque quisieran parle. Yo puedo el meter de así. Soy un alien, Willy. Immortal Night Money. No somos la nueva ola, somos un tsunami. Dios me guarda como de Lion a Danny. Con un pack de ángeles fuera del funny. Mi Dios es bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Siempre bueno. Su espíritu y su gracia están sobre mí. Él me llenó de fuego. Me ha dado un vino nuevo. Él me cambió la vida y se siente. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Muy bien. Ahora piensa diferente. Oh, man. Y de verdad se siente. Muy bien. Voy nadando contra la corriente. Pero se siente. Pero se siente. Muy bien. Ya no soy aquel vagabundo. Estoy aquí, pero no soy de este mundo. No lo duden ni un segundo que yo estoy. Muy bien. Oh, man. Esto es 10-3. Easily. Barajas. ESC. Felicidades, caballito. Willy. Relivido, man. Baraja. Y esa sorpresita al final. ESC. Es el hijo mío. 10-3. Y aquí estamos. Muy bien. ESC.